¿Qué es la gran carpa del Fondo de Becas Huella Gran Colombiana? ¿Alrededor de qué precios oscilan tus productos? Bueno, yo manejo productos, digamos estos que son artesanales, que son en Cáscara de Naranjo, manejo productos en Pepa de Café, manejo productos en Orogolfi, manejo productos en Míquel y manejo productos en Tagua, lo que es esto de acá, y manejo precios de mil pesos en adelante. Nos encontramos con una egresada del Poli, hoy aquí en el Fondo de Becas Huella Gran Colombiana. Yoa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué decidiste participar en esta actividad? Pues básicamente queremos aportar al Fondo de Becas y también nos parece una muy buena vitrina de disposición para nuestros productos. Nos encontramos acá con Vanity Stock, cuéntanos un poco de lo que tienes para vender hoy en el Fondo de Becas. Les cuento que tenemos mucha joyería, tenemos accesorios en plata, en Orogolfi, tenemos fantasía, hebillitas, moñitas en Murano, muchos accesorios y aretes para todo el mundo de diferentes precios y pues al alcance mucho del bolsillo de los estudiantes del Poli. Bueno amigos, estas son solo algunas de las actividades que se están realizando en la carpa del Fondo de Becas Huella Gran Colombiano. Los invitamos a que vengan y se unan y participen de esta causa de responsabilidad social. Gracias por ver el video.